Este video es la tercer parte de una miniserie que hice pasándome el Terraria con el spawn de enemigos a lo que más se podía Así que encarecidamente te recomiendo ir a ver los otros dos videos Y si no, pues no pasa nada, aquí te hago un resumen de las mamadas que ocurrieron amiguito mío En el primer video calamos la cantidad de enemigos que había, me envergué y llegué hasta la muralla de carne Y en el segundo, ya al salir del psiquiatra una semana después Pude seguir ahora con todo lo que tiene que ver en el hard mode y los jefes mecánicos Con una salud mental ya un poco estable Pero me detengo ahora y pienso Ahorita voy por plantera con la jungla que van a estar reventando la cola Me voy a meter a la mazmorra del golem Donde aparte de las trampas también tengo que andar limpiando con estas madres Y ni me hagan pensar en los pilares porque me cagan todos Pero ¿saben qué es lo que me caga más? Un pinche internet y un explorador bien trabado Si tú no quieres eso, déjame, te hablo de Opera G Como ya sabemos Opera GX es un explorador que nos da un buen de herramientas Para limitar su consumo con GX Control Donde si tienes una papa de computadora va a ser la mejor opción para ti Ya que puedes limitar desde la RAM y el CPU que consume este explorador Y así ver los videos del make mientras juegas bien a gusto También tengo Twitch en donde Opera te facilita la entrada a ver mis directos con solo dos clics También te da la facilidad de ver las redes sociales que quieras, cuando quieras Ya que todo está en esta barra Y tú me dirás, alo babes babe, apoco todo eso Y aparte no consume nada de RAM Así es mi compañero Y no solo eso, también puedes escuchar música desde este explorador Porque la aplicación de Spotify normal consume más recursos que un señor gordo en un buffet Y también una de mis funciones favoritas es que cada vez que abrimos el explorador Nos aparece esta pestaña de GX Corner En donde nos da un vistazo a juegos gratuitos, recomendaciones, reseñas La verdad está bueno para matar el tiempo un rato e informarte de juegos gratis que hay en el momento Y por si no faltaba más, también puedes personalizar este explorador a tus bolas preferidas Desde los colores al fondo que quieras tener Y Opera, tienes blog incluido Así podrás ver los videos y páginas que quieras Tienes anuncios Así que Opera es tu mejor opción desde tu computador hasta tu celular Entonces no hay pretexto Si no te has cambiado Opera, ¿qué esperas? Que el link de descarga va a estar en la descripción y en el comentario fijado Para que te cambies de una Opera Y ahora sí, una vez dicho esto, vamos con el video principal Bueno raza, por última vez ya estoy aquí No quería grabar este pedo Pero pues al final lo voy a tener que grabar Porque si no, no voy a comer Pero bueno, ya es el final de este suplicio Porque se supone que ya en este momento debe acabar el juego A ver, los pongo en contexto Porque ahorita hay cosas que no tenía Que es el reloj y todo esto de oro Le adelanté un chingo al tiempo O sea, le subía por 24 de tiempo ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto, amigo mate? Para que se spawnearan bulbos de plantera Porque si no iban a tardar un vergo en salir Y un vergo íbamos a estar grabando sin hacer nada Entonces pues le subí el tiempo Y pasaron un chingo de cosas Hubieron eclipses Hubieron, este, lunas sangrientas Hubieron invasiones de piratas Y yo solamente me quedé viendo como pendejo, güey Así que por eso tengo tanto oro Por eso tengo tantas cosillas que no tenía De hecho hasta vendí, vendí rápido cosas En este episodio vamos a ir a buscar a plantera Luego contra el golem Y directo contra la piche monle Y todo con esta armadura pedorra Así que no le demos vueltas Tenemos el por 10 de los enemigos Y ya vamos a la jungla Después de 40.000 años de no ir De hecho, no he ido nunca a la jungla No tengo ni desbloqueado el mapa, güey Si las pichas tortugas nos sueltan caparazones Estaría OPE, güey Se puede pasar sin esa armadura Pero estaría muy guau si la tengo, eh A ver, pinches tortugas, vayan acá Ya se cayó el pendejo No hay una bajada así consciente Buena A la verga lo que me empocionó ese güey Me bajó un chingo ¡Ah, mira que hay un pulvo! Vamos a ir desbloqueando esta zona con TNTs Con dinamitas, así Para ir bajando, güey Aquí, tranqui Vamos a hacer una entrada por aquí Creo que es lo más óptimo Hacerla entrar aquí Ok, abrimos bastante Aquí está el pulvo Vamos a seguir abriendo Dos, tres, cuatro Así ¡Oh! Bueno, si matamos ya también una abeja reina No estaría mal No estaría mal tampoco Bueno, ya invocamos a la reina abeja Pinche, pinche gorda Ven acá ¡Eh, chingados, madre pinche gorda! ¡Órale! ¡Chingados, madre pinche gorda! Vamos a seguir abriendo El pulvo está arriba Entonces vamos a seguir abriendo como por la derecha Como por aquí abajío Ahí está, mira ¡Hola! ¡A ver! Poquitas abejas, eh ¡Órale, chingados, madre! ¡Chingados, madre! ¡Chingados, madre! Todos los tres ¡Eh! Ya me dieron un caparazón Me faltan otros dos Mira, esta zona me gusta como para hacer lo de plantera ¡Ah, la verdad! ¡No es cierto! ¡No me gusta! ¡No es cierto! ¡Ya no me gusta! ¡Otro caparazón de tortuga nice! No, yo creo que nuestro mayor enemigo va a ser las zonas grandes, güey Porque si me meto a esta zona a enfrentar a plantera Me van a comer vivo Yo creo que voy a hacer un cuadrado grandote aquí Para enfrentar a Doña Plantera, güey Vamos a bajar por las tortugas, güey Porque ocupamos ¡Oh, mames! ¡Ay, no mames! ¡Dejenme, por favor! ¡Ya, por favor! ¡Que una me dé un caparazón! ¡No! Mira, otro bulbo Bueno, ya tenemos dos bulbos por cualquier cosa ¡Ah, mira! Ya tengo los tres caparazones Yo digo que fuera de cara voy a matar a otro jefe Mecánico, güey Porque no quiero hacer más largo esta grabación Y ahorita vengo, güey ¡Ahí está! Ya pasó Ahora tenemos el pico Que me salió bien culero Ahorita que me doy cuenta, puta madre Aplicamos la de la concha Para venir directísimos acá Mira, alguien me empezó a seguir otra vez ¿Qué pedo? ¿Por qué les gusta seguirme mientras estoy grabando? Porque si no van a estar chingues Joder, las pinches abejas, güey ¿Cómo maman? Bueno, esta es una desploropita Bueno, ay, es que Me va a faltar el puto Ah, que la chingada Me va a faltar El horno de adamantita, güey También No sé si tomarme ya la pota de espeólogo Porque vean O sea, van a estar como 40 ¡Mira, mira! Van a estar como 40 También lo vivimos aquí, güey Puta madre, quién sabe cómo Vamos a tomar esto En chinga Mira Qué cloropita ¿Qué cloropita en putiza? Ah, también sí encontramos Sí, cierto Floricitas de estas Frutas de vida Y ahí, ahí, ahí Adamantita ¡No mames! ¡Uy! Me va a estar rompiendo la cola Y aquí había bastante adamantita Cloropita, güey Ahí también había Y si no mal recuerdo Vamos aquí Mira Oh, no Aquí estamos ¡Córrele, córrele, mano! ¡Córrele! Vamos a seguir picando la adamantita Sigo la cloropita Vamos a seguir bajando Por si encontramos a adamantita Así de pura cagada, güey Estúpido Mira, ya encontramos el Al menos ya encontramos el ¿Cómo se llama? Esta madre del golem Vamos a seguir bajando, güey Más cloropita ¡A los de la chinga! ¡A los de la chinga! Mira, otro bulbo Ya encontramos tres, güey Adamantita Mi otro bulbo, güey Ya encontramos Cuatro Mira, ahí hay adamantita A ver Déjenme en paz, por favor Se los pido, por favor Compañeros Compañeros Amigos de la grasa Déjame subir, por favor ¡No mames, guapo! Nada Esta no salgo vivo, güey O sí O sí Make saldrá vivo de esta A su verga Todavía no cantemos victoria Todavía no cantemos victoria A su verga Era un buen, güey La chinga tu madre, por favor Déjame en paz Déjame bajar Déjame bajar Déjame bajar Gracias Agarramos la adamantita No A nueve de vida Luego Aquí está la forja adamantita Esta no ocupábamos tanto Como pensaba Veintiocho adamantita Y ahora sí Me falta Mucho más De lo que creía ¿O no? No me acuerdo Creo que sí me alcanza ¡No me alcanza! ¡No! Me faltó más adamantita Bueno, lo que hacemos La... En el estadio de pelea Yo creo que sí conseguimos Lo que necesitamos La adamantita Ya es poco, güey Cerrar esta zonía Que es lo que ocupo Cerrarla Por favor, déjame cerrarla Ahí está Cerrada, pá Ahora Hay que quitar el huevo derecho De este pito Mal hecho Porque sí Ya le hallé forma de pito A esta también Ni quien los invite O sea, apenas Abro un mísero agujero Y por ahí van todos, güey Dude, what the fuck Ya vaciamos el huevo derecho Al menos Un poquito Y ahora falta cerrar aquí Mandan pe Chíjase la verga Pues Chingada Nadie Nadie la está invitando A pasar, pues Ya Ya, mira Ya Ya se cerró este pedo Y vamos a hacer Un poco más cuadrado Este pedo Por ejemplo Vamos a quitar Esta zona de aquí Es que no mames Solo quiero construir Rápido, güey Es lo único que quiero Ya quiero acabar Esta serie pedorra Yo diría que A lo mejor A lo mejor También abrimos esta zona O sea, no hasta acá Pero por lo menos Una Abertura así De cola Aquí Estaría Ok Sí, mira Justo Justo, güey A la verga No me había dado cuenta, güey Salió un pásculo de slime Ya de tantas mamás De hecho, ya se había tardado, güey Con tantos pinches slimes Que he matado Y no me había salido Pero ahora Por fin salió, mira Hasta un golem de piedra Ahí Y o sea Me spamean, güey De ataques Qué chingados Qué chingados Asco, güey Ya Y vamos a una Tercer plataforma Aquí, güey Y ahora sí Ya tenemos Buen espacio Para pelear Contra planta Y ahora sí Vamos por esta Clorofita En rápido Antes de que se generen Más enemigos De los que ya había Y no sé si con esa Ya me alcance A ver Vamos a rezarle A Jesucito Para que ya me alcance, güey Uy Justito me alcanzó, güey Bueno Tenemos un caparazón de más Así lo tiro Qué pendejo estoy, güey Y ahora sí Ya tenemos buena armadura Tenemos 70 de armadura Mmm Pues está bien Y ahora sí Vamos ya Contra plantera Después de cuántas horas Después de casi 50 minutos De grabación Se supone que tenía Que ser más rápido Antes de que se me generen Más enemigos Por favor, ven acá Ok, invocamos a plantera Todo listo Y se nos invocó justo aquí Mira No pudo ser de la mejor manera Lástima que no tengo Una manera de hacer Embestidas o algo así Para esquivarla Pero de tal manera No va a hacer falta, güey Pero no me hace nada De daño, güey Me hace uno de daño Tengo buena Buena defensa, güey Y a base de chupadas De pito La vamos a matar, güey Mira, no mames No me hizo nada de daño, güey No me bajó nada, güey No, hombre No podía estar más a tope Bueno, creo que le dimos Mucha importancia a plantera La cual no necesitábamos ¿Qué me soltó? Uh, me soltó el lanzagranada No está mal No está mal Ah, mira Está aquí en la entrada Qué aboso Y no la vi antes, güey Déjenme pasar, por favor Déjenme pasar Pero, mira El mago está necesitado Me pide pito, güey Ah Pero pásale, pásale, pásale Usted pásale No pregunte Mira, yo con Con un invocador Yo creo que estoy bien, güey Gancho doble Nice Eso lo, eso lo ocupo Ahí está Porque es más largo El gancho Con permiso Con permiso Ya nada más me hacen 18 de daño No está tan mal Con permiso Con permiso Déjenme pasar Déjenme pasar A ver si ustedes son más tercos Por no dejarme pasar O yo por pasar a la de a huevo ¿Saben la bendición que es esta armadura, güey? La verdad es que sí es muy útil Por favor, amigos Hay que llegar a un beneficio común Ustedes me dejan matar a su jefe Yo Yo me voy Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar, por favor A espallar Ok, ya se invocaron tantos Y yo creo que ya estaría Nos tomamos de nuevo las botas Ok, de esto Me invocamos Hijo de puta madre Mira, así lo vamos a matar A puro granadazo ¿Y por qué te tomaste la puta de...? ¿Cómo se llama? De arquero Son misterios de la vida Mira, ahí está Ya matamos esto Peguemos en el brazo Es que los enemigos Es el pedo Es el pedo Los enemigos Pero no va a pasar a mayores Solo vamos a ignorar la cabeza Y ya, mira Así estaría Sin que me baje la mitad de la vida Y ya, ¿por qué? Uy, me dejó el pico, güey Qué luz, güey Qué luz Todos menos Pues ya estaría Los enemigos En la mazmorra de esqueletron Cosa Que vamos Por ellos Ya, güey Bueno, vamos a intentar A este Moonly Con lo que ya traigo Y si no puedo Pues Pues ya ni modo Uy, no Uy, no Amiga No, 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 no ¿Cómo crees? No, 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 no A la verga No los bajo A ver, amigo Amigo Eh, yo sé que Yo sé que usted Yo sé que usted Me va a dejar Ganar Espérame Déjenme algo de día Porque no veo No veo un choto, güey Au, au Déjenme Déjenme No, es que está pareciendo Parece un putero de enemigos, güey Es este, es este, es este Ahí está Por favor, déjame Muere, muere Muere, Fanderimu Ya déjenme Los pinches Los pinches enemigos ahí Todos rancios, güey Al menos si bajó mucho ya La regeneración de enemigos, güey Porque A comparación de cuando llegamos No me quiero imaginar El pilar solar ahorita, güey Ah, chica Es este Ahí está Estaba bien metido En la puta En la puta pared Del culero Capacilito, güey Pinche armadura Tan más culera Que traigo Pero Pero me lo estoy vergueando, güey Aún así Muere Ahí está Mira, es este Es ese pendejo Es ese pendejo No me queda mover fuego Los ojos Ah Ay, los pinches enemigos No paran Ya Dejen de estar Castrando tanto Eh, nice Facilito Facilito este pedo Y bueno Vamos a intentar Ahora El pilar Pues de distancia, güey Que no estaría mal Que Este Si no mal recuerdo Se podía pasar De una manera Específica Encerrándome Como vil ratón, güey Aquí Así, mira No, hombre Facilito este pedo Así cualquiera, güey Mira No, hombre Mientras me rasco un huevito Mientras sacarle O tu tarjeta Queita HCBC Con terminación 500 Que a suerte Tiene un abuelo De 103 pesos Pero La sorpresa Es que yo no tengo Tarjeta HCBC, güey Alguien Me doxeó Ah, chinga ¿Cómo pasé? Oye, ¿cómo me salí? Bueno, de todas maneras Ya se va a acabar el escudo No, no lo puedo bajar Que no hago nada de daño, güey Yo también Por favor Déjame morir Digo, déjame matarte No morir Dirían los apasionados De la lectura Ya estuvo su arco Ahí está Aquí podemos spamear No, hombre Pinche spot Super maniaco El que hicimos aquí Aquí nadie nos pela, güey Ahí está Ahora vamos por nuestras cosillas Primero hacemos de día Porque me caga la noche Y ahora sí Vámonos a casita Hacernos ¿Cómo se llama? Nuestro arco bien merecido Ahora sí Vamos Por El invocador Y ya el último Por el solar, güey Que nos va a romper La cola El pilar más fácil Del juego Llegando mal Llegando mal Llegando mal Májase Májase Májase, compadre Oye, pero ¿por qué no nos aparecen más enemigos? Oye, si tengo el por 10 Tengo el por 10 ¿Por qué no nos aparecen más enemigos? Nos aparecen bien poquitos, güey Hombre, es que con el arco La neta se siente Una fluidez, güey Una fluidez, güey Mira Lo estoy cogiendo a todos Mira, yo pensé que los pilares iban a estar más difíciles Pero la verdad es que están easy peasy Ah, vuelen bici, güey Mira Como si nada, güey Mira, y así en chinga me lo voy a bajar Muere Oye, ¿se dieron cuenta que tengo menos defensa? ¿Cómo se llama? Con este casco En vez de que con el de tortuga No sé si Es ward Porque por ahí tengo ¿Cómo se llama? Por ahí tengo el caparazón de tortuga Y clorofita Entonces no sé si sea ward Irme a Hacer el casco Yo creo que aquí me voy a ir a hacer el casco mejor Yo creo que me voy a ir a hacer el casco Porque Para regresar el daño a los enemigos también Que me estén mamando tanto Ahí está, ya me hice todo lo que quería hacer Me hice un chingo de flechas sagradas Y terminé el casco Entonces ya vamos por El último pilar Que llegamos más rápido Si nos vamos En la concha Así de OP va a estar este pedo Porque Porque van a caer como 40 mil flechas Ya La verdad es que el fantasma Con las flechas sagradas Ok Va a estar OP Oye Compadre Usted está en una fiesta ¿Qué pedo? ¿Qué no aparecen enemigos? ¿Qué pedo? Oigan Yo quiero enemigos Ya estoy acostumbrado A tener 40 mil enemigos En pantalla Y ahora que no aparecen ¿Qué mamada? Todo esto No mames A la verga Toda la pinche pantalla Llena de estrellas Que asco A ver quién se atreva A tocarme Ahora tengo el poder Después de todo El pinche Toda la pinche serie Estar sufriendo De andarme quejando De que Ah no Pinches enemigos Es injusto Es injusto que aparezcan Tantos Que no sé qué Ahora Yo me burlo De ellos Wey A mí me vale Verga Mira Hombre Mira La cantidad Bueno no baja tan rápido Como creía Pensé que podía bajarlo Más rápido Todavía Pero Bájalo Suficientemente rápido Wey Mira más Ahí está Ya agarré Todos los fragmentos Y vamos a casa A alistarnos Oye ya Ah no Ah sí es cierto Me faltó matar El nebulosa Uuuu Shish Nos conviene matar A guivernos Porque Este Pues tengo ahí Unas alitas Que tienen su nombre Si me aparecen guivernos Pues mucho mejor Vamos a hacer Porque estas alas De polluelo Pues ya dieron No mames Toda la pinche serie Jugando con ellas Y ya Pues ya no Toca despedirse de ellas Mira Es más fácil Que aparece otro guiverno A que yo suba Por esas Almitas Ve Aquí está la Está la de Abeja andrajosa Cualquier cosa es mejor Que las que traigo ahorita Entonces Y más si tienen Mejora ¿Tienes mejora? No Está muy OP Tener Este hijo de su puta madre Muere 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 Mira así de fácil Ve También tengo buenas ¿Cómo se llama? Buenos accesorios O sea tuve suerte También con los accesorios De que saliera esto Que saliera para esto El pollar Yo creo que no podría Haber pedido mejores accesorios No hombre ¿Cómo bajar? Mira Y así mira A la verga ¿Cómo baja? ¿Cómo baja? Se avicina Un infierno inminente Ahí está Ya se va a invocar Moonly En un minuto Exacto O sea Cuando tenga 1.37 de grabación Ya me regreso a casa Vamos a ponernos Más invocador Y chicos Todo lo que hicimos En este juego Se resume A esto Vamos a matar A Moon Lord En chinga Lo bueno es que No nos hace mucho daño Nada más Es estar Yendo de izquierda A derecha Izquierda derecha Izquierda derecha Mientras no nos matas A los NPCs Todo está bien Mira Nada hombre Que baja Izquierda derecha Izquierda derecha Ya le vamos a volar Una mano Le vamos a volar La mano Ya que chingos La mano Ahí está Una mano Ahora la otra La otra La otra Ahora Ahora Los ojos Porque luego Ni abre el ojo No me hizo nada ¿Cómo ¿Cómo lo esquive? No lo sé Supongo que me hizo un daño Y el Collar de cruz Ansata me hizo Un favor A ver A ver pincho Ojo Chinguazo madre Chinguazo madre Loco A la verga ¿Por qué ¿Por qué no me pega eso? No sé chicos Acabo de inventar un bug Pero no me está pegando Ese rayo ¿O si me pegó? Al chile Ni idea Güey A ver Bicho ojo Ya valió verga el ojo Mano Mano La mano La mano Ya chingó su madre La mano Y ahora el corazón Compañero Ey No sé por qué me Por qué me dan polo Si ni siquiera estoy en directo Pero muchas gracias Muchas gracias Lástima que tengo las alertas Desactivadas Hoy me dio corazón Me dio corazón en el ojo Me dio corazón en el ojo Ya valió verga Tanto tiempo de grabación Se resume A esta mamada Ahora sí Ya valió verga Ya valió verga Mira Ya chingó a su madre El burlar Ya huevo Ya Ay wey no mames Oh ya Terminó mi suplicio Wey Chingó a su madre El suplicio Muchas gracias Para los que vieron Espero Les haya gustado Esta miniserie Y si les gusta Más este tipo de miniseries Pues díganmelo Dejen su like Suscríbanse Y ya saben Así que por fin Despido bien un video Un saludo Y nos vemos Para la otra Ahora sí Me pueden chupar Bien la verga ¡Gracias! ¡Gracias!